Muy buenas y como siempre en movimiento en el vídeo consejo de hoy os presentamos un ejercicio preventivo para mejorar tanto el control motor como la propia sesión en la articulación del hombro consiste en algo tan sencillo como realizar diferentes empujes tumbados boca arriba en decúbito supino a una fitball manteniendo la estabilidad está en todo momento y controlando nuestra escápula ejercicios tan sencillos como estos pueden ayudarnos a prevenir un gran número de lesiones en la articulación del hombro un saludo